Y ya empezó Cuyo con Trae, Trae de Cuyo Su número uno Tiene Ricky Álvaro Guillén Anote el primer Trae del partido Sí, prematuro Trae Ya un minuto, menos de un minuto de juego Córdoba que ingresa con Holguín, Nicolás con la siete Genaro Fisore con la cinco, Matías Fischer Con la uno, Tomás Cafaranti con la diez, Facundo Poirredón Con la doce, Juan Francisco Altamira Pacualini con la cuatro Santiago Cugnini con la ocho Federico Simondi con la seis Alfredo Poirredón con la nueve Ignacio Gross con la once Mateo Urani con la tres Completan los doce, Santino Sangara Vamos con el equipo de Cuyo Álvaro Guillén Bruno Cirricione Fabrizio Stirpa Juan Mateo Sancho Agustín Correallano Ignacio Lucero Simón Pablo Salcedo Boris Maximiliano García Fausto Martínez Cobos Emiliano Y Cardoso Facundo Picante cruce por el grupo Por el grupo que ya tiene como primero a Entre Ríos Pero igual se disputa y con todo Joder cordobés Número cuatro Era Juan Altamira Que iba para adelante No había no con Dice el árbitro Y hay un penal Penal y amarilla para el jugador de Cuyo Cuyo gana siete a cero A Córdoba Y ahora está con un jugador menos Número dos Y vemos a Córdoba como avanza Como ataca Y como va a llegar al try También es un número uno Matías Fischer Para igualar las cosas Sin caso de convertir Siete a cinco por ahora Gana Cuyo Gracias 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 Álvaro Gracias Gracias Siete iguales el partido a esta hora, es el último de la jornada, es el último de esta zona que tiene Entre Ríos como clasificado, pero Córdoba juega, para algo han venido hasta acá, tanto Mendoza como Córdoba, y otra vez ataca, un peligro para el ingol de Cuyo, y hay un penal para Córdoba, y la posibilidad de otra tarjeta amarilla para el jugador de Mendoza, que otra vez con cinco jugadores estará en cancha, ha sufrido las amarillas el conjunto de Cuyo durante toda la tarde de hoy, y se lo hace pagar rápidamente el conjunto de los Dogos, con Facundo Poirredón con la número doce, un try más para Córdoba. Vuelve el número dos al campo para el equipo de Cuyo, pero Ignacio Lucero tendrá que esperar dos minutos más. Ahora sí, Córdoba 14, Cuyo 7. Vuelve el número dos al campo para el equipo de Cuyo, y a ti vamos, y ya. Gracias. 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 Se juega Cuyo Córdoba, se juega el último partido de la noche Mañana a partir de las 10 de la mañana El resto de la jornada del Seven de la República Y recuerden que se van a transmitir todas las definiciones De rugby masculino y de rugby femenino Que han disputado durante todo el día de hoy Sus sendas clasificaciones Y vemos el ataque de Cuyo Vemos también la fiereza de la defensa de Córdoba Que se mantiene hasta ahora ordenada Pero hay peligro en el ataque de Mendoza Juega hacia el lado corto, se juega el kick atrás Y veremos el número uno, llega el try y sí señor Será try de Cuyo, será try de Mendoza Otra vez su número uno Álvaro Guillén nuevamente en el ingol cordobés Un try más de Mendoza Poniéndole color Al marcador Haciendo las cosas más que parejas Haciendo algo que no vimos en toda la tarde A un equipo con menos jugadores en cancha A marcar un try Así es Y Mendoza que ha sufrido las amarillas hoy También con entre ríos dos amarillas simultáneas Pero ahora le saca rédito Y puede marcar un try Ingresó en corda número nueve Alfredo Pueyrredón Y salió con la número uno Matías Fischer Informa IPF Juega Mendoza Intenta Mendoza Otro kick al fondo Aprovechando la defensa tan asfixiante de Córdoba Pero ahora no es efectivo Estaba el jugador haciendo Las veces de guardián Ahí detrás Se va a tener este primer tiempo Ya es la última pelota Pero Córdoba quiere Una jugada más Córdoba intenta Y corta Y tiene velocidad Y tiene fuerza Es el número siete Nicolás Holguín Quien intenta Nicolás Holguín Que deja jugadores en el camino Y Nicolás Holguín Que apoya Un nuevo try para Córdoba Con el tiempo cumplido Y a la espera De la conversión Podemos ir diciendo Que Ha sido una jornada muy pareja Los equipos Si bien hubo algunos marcadores Que fueron un tanto dispares Pero en el juego No hubo equipos Que prevalecieran Por demasiado Sobre sus rivales En el contacto Ni en el juego Tampoco Se ha jugado Un torneo muy parejo Al menos En la zona de campeonato Que es lo que más hemos visto Aquí en cancha uno Si señor Bueno eso habla Bueno eso habla también De la evolución De los jugadores La evolución también De la cuestión Física La cuestión técnica Y el resultado Queda superditado A como esté uno En la cancha Ese día Más allá de los procesos Que cada equipo Pasó los 30 Y mantenerse En esa condición Y además Ser el motor Del equipo El que lleva El equipo El que produce Los quiebres El que Tiene siempre La iniciativa De cortar Y hacerlo Fue él Claramente Bien Vamos entonces Con los últimos 7 minutos De la jornada Así es Hemos llegado Al fin De este sábado Mañana por supuesto Todos Prendidos al stream El penal Que le cortaron Al jugador cordobés Por esa limpieza Ilícita Del rack De llevar La chance A Mendoza Que juega A partir del line Si es que logra sacar Sí señor Un envío muy largo Muy largo Ingresa Número 3 Y número 2 En Córdoba Ingresa Mateo Urani Y Santino Sanagra Se retiró Número 7 Y una de las figuras Nicolás Holguín Y también Se retiró Número 10 Tomás Cafaranti Juega Juega Córdoba Presiona mucho Cuyo Pedro Se hace Las mañas Para lograr avanzar En el terreno El jugador cordobés Mendoza Que hasta ahora Ha logrado tener solidez Pero mirá Mirá el espacio Que encuentra A pura velocidad Pisando para adentro Por ahí A veces Es el lugar Que más cuesta Subir la defensa Porque es el lado Interno Podríamos decir Donde a veces Juega alguna Relajación Por pensar Que el aire Va hacia el otro lado Y es ahí Donde cortó Limpiamente El jugador cordobés Y metió Un try Espectacular La verdad Para cerrar la jornada Muy interesante La actuación De estos chicos Mueve el banco Cuyo Ingresa Augusto Martínez Y Simón Salcedo Y es así Como se impone Córdoba 28 a 12 Sobre Cuyo Tras la conversión Del jugador cordobés El penal Que corresponde a Córdoba Después de una gran gestión defensiva De sus jugadores Va dominando En las distintas facetas De juego El conjunto Del conjunto Dovo Conjunto cordobés En esta primera jornada Que va culminando Veremos si puede obtener La pelota Con su número 2 Excelente la obtención Juegan hacia afuera Intenta Vencer a su defensor Tiene que volver Ya se preparan cambios En Cuyo Para los minutos finales Y el intento De Córdoba Que no logró Su cometido Es Scrawn Para Cuyo Para Cuyo Ingresan El 10 Y el 3 Maximiliano García Y Facundo Carroso Equipo de Cuyo Que cuenta solo Con 4 relevos Por lesión Del 5to Suplente Otra también De las características De este juego De este 7 Que si se te lesiona Uno No tenés a otro Tenés la lista De 12 Y vas ahí En otras épocas Cuando empezaban Las rondas finales Estaba la famosa Bolsa de jugadores Con aquellos Que formaban parte De los equipos Que habían quedado fuera Podías elegir Épocas en que Los reemplazos Eran solo 3 No es mala Es rojo Rojo Gracias. Se ha achatado el partido en este tramo, algunos errores varios y penales han hecho que se haga poco entretenido este pasaje, veremos si pueden lograr y ganar las últimas jugadas de esta transmisión de sábado. Mañana por supuesto de las 10 de la mañana con el stream de la unión entrerriana de rugby para vivir todos los partidos que restan en este 7 de la República, el tradicional 7 de la República jugado en el tradicional, en la tradicional complejo del club estudiante de Paraná aquí en el plumazo. Vamos, intenta Córdoba, pero ya hay una buena pesca de parte de Mendoza que va a jugar rápido, se va a jugar desde ahí, intenta buscar los espacios, hay buenos tacles de los cordobeses pero también hay muchas ganas. Se olvida la pelota el jugador de Mendoza y este es un turno de Córdoba. Se la prestan, pero había ventaja. Cuando Álvaro Villens iba para su tercer try del partido. Otro a mirar, otro destacado de la jornada, el número 1 de Mendoza. Otro a mirar, otro destacado de la jornada, el número 1 de Mendoza. Un minuto resta nada más. Parar por terminada esta primera jornada. Córdoba vence a Cuyo. Pero siguen intentando, siguen queriendo. Cambio de posición y la oportunidad para Mendoza, pero todos los jugadores de Córdoba ya estaban de pie para defender. Y la sirena que suena, la chicharla que suena. La última oportunidad del partido, veremos si llega el jugador de Cuyo y su número 9. Así lo hará o se le va a poder el final. Se le fue. Trae penal, cobró el árbitro. Trae penal, cobró el árbitro. Por ataque sin pelota. Mirá vos. Bueno, se va con un premio al final Cuyo por el intento. Valorable la actitud de seguir peleando hasta el final. Por supuesto. Bueno, Richard. Digamos que estos últimos 7 minutos no han sido muestra de lo que ha sido la jornada. No, por supuesto. De verdadero alto vuelo en el rugby. Esperemos que mañana la tendencia se sostenga. Por supuesto, yo creo que sí. Ya, bueno, sobre el final del día, 28-19 ha sido el resultado final. También muestra el cansancio y que ya no hay chance de clasificarse primero. Lo hizo Entre Ríos en el partido anterior. Pero ha sido una gran jornada. Gracias por...